Estamos viviendo momentos difíciles y es cuando más debemos valorar la vida y a nuestros seres queridos. Sabemos que no es fácil explicarles a nuestros hijos e hijas lo que está ocurriendo. Decirle a nuestros seres queridos que no podemos visitarlos ni abrazarlos. O dejar de festejar cumpleaños con la familia y con los amigos. Pero queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. Informándote con responsabilidad y compartiendo medidas de prevención para evitar la propagación de esta pandemia. Preservar tu vida y la de los demás está en tus manos. Una campaña de VoxTV, el canal del orgullo nicaragüense.